Música Bueno, estamos con Bernardo Cueto, el secretario de Turismo de Quintana Roo, celebrando el Día Mundial del Turismo. Sí, había que celebrarlo, es un día muy especial para nuestro estado, siendo el turismo la principal actividad económica de Quintana Roo, y bueno, iniciando una nueva administración que tiene un rumbo muy definido en torno a repensar el turismo y el cómo fortalecer precisamente esta actividad para que la prosperidad que genera alcance a todos en Quintana Roo. Y nos da mucho gusto haber podido contar con la presencia de la gobernadora constitucional del estado, la licenciada Mara Lezama, que dio un mensaje muy alentador al sector para trabajar unidos en torno a las estrategias, las acciones que debemos de encaminar en los próximos años para seguir fortaleciendo a nuestros destinos y por supuesto seguir posicionando al Caribe mexicano en el mundo entero. ¿Y la importancia de repensar el turismo? Porque tiene que haber cambios después de todo lo que ha pasado. Sí, por supuesto, lo que tenemos que buscar es que el gran éxito que ha representado el turismo para este estado, pues llegue a todos, ¿no? Y esa es una manera de repensar el turismo. Por otro lado también, el buscar que el turismo se convierta en una herramienta que respete y preserve los recursos naturales y culturales de nuestro estado y que asimismo, pues encaminemos esfuerzos para que haya mayor sustentabilidad en nuestros destinos. Eso es una manera de repensar el turismo, eso es lo que vamos a escuchar hoy en los paneles, buscar un turismo sustentable, buscar desarrollar también esquemas de turismo rural y comunitario, seguir fortaleciendo, por supuesto, nuestras principales actividades turísticas y escuchar desde el éxito obtenido en la recuperación después de la pandemia hacia dónde vamos bajo la perspectiva de los grandes líderes del sector en el estado. Y celebrando este Día del Turismo, pues qué mejor que con este foro, con muchas ideas que pueden renovarnos. Eso es lo importante, que estemos unidos, que el sector turístico permanezca unido, que tanto el sector público, el privado, el social y el académico estemos hoy definiendo cuál va a ser la acción que vamos a llevar a cabo en conjunto para seguir fortaleciendo y posicionando a nuestro estado como uno de los principales polos turísticos de México y del mundo. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ti, un gusto estar aquí. ¡Suscríbete al canal!